El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí presentó su carrera virtual COVAX 2020 en distancias de 5 y 10 kilómetros. Se trata de la primera en su tipo a nivel profesional en el sector educativo, así lo informó la directora general Marianela Villanueva Ponce. La carrera COVAX 2020 es la primera carrera, tengo entendido en el Estado, que cualquier institución educativa de cualquier nivel hace de manera virtual. Hoy por las circunstancias nuestra carrera será virtual, apegada completamente a la tecnología, todos nos hemos tenido que reinventar. Villanueva Ponce señaló que con motivo de la pandemia y para no dejar pasar esta carrera que se ha llevado a cabo cada año, se decidió que fuera de manera virtual, en la cual se podrá participar desde la aplicación Tu Tiempo a Tiempo, desde cualquier lugar, tomando todas las medidas sanitarias. Harán una aplicación, esa aplicación dice Carrera COVAX 2020, en el momento que ellos vayan a empezar a correr, tendrán que utilizar todas las medidas de sana distancia, no correr en grupos muy numerosos, correr a distancia si voy corriendo con alguien y utilizar todas las medidas. En donde pueden correr, en donde quieran, dar vueltas a la manzana de su casa, en los parques de su comunidad, en las sierras de sus municipios, en la plaza principal, en donde quieran. Por su parte, José Luis García, quien colabora en la organización de la carrera, dijo que con esta aplicación se ha logrado realizar seis carreras en el Estado y eso ayuda a que se puedan integrar personas de otros países. Carreras virtuales organizadas por Tu Tiempo a Tiempo y la verdad hemos tenido una gran participación, una participación de alrededor de los 32 estados de la República, hemos tenido por lo menos 25 estados participando con nosotros, además de países como Canadá, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos. El organizador de la carrera virtual COVAX 2020 puntualizó que para utilizar la aplicación hay que registrarse previamente por correo electrónico, donde se le proporcionará información para realizar su alta y explicó la forma en cómo funciona esta app. La aplicación está funcionando de manera que hasta que completes los cinco kilómetros, en ese momento se para. Es igual que cualquier GPS, te va a estar marcando kilómetro a kilómetro, las pulsaciones que llevas por minuto, la frecuencia cardíaca, el desnivel positivo que tiene, por ejemplo, hay mucha gente que lo va a hacer en un terreno plano, pero hay mucha gente de las comunidades que también lo van a hacer en cerro, entonces aquí lo que estamos haciendo es que les va a marcar su recorrido al final, el tiempo, el tiempo promedio. La invitación está hecha para quienes pertenecen al plantel, así como para el público en general, la cual es totalmente sin costo, toda la información se puede encontrar en la plataforma oficial del COVAX de bachilleros del estado. Con imágenes de Foylan Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7.